Cajón, chacarabón, cabón, chichiribichichachopo, cabón, guacharón, guacharón, chacarón, chacuaramal Tu carita de nal, cara de nal, cara de nal, tecido amor se entristeció, cara de nal, cara de nal Cuando sentados frente al mar, te dije que hasta aquí llegaba nuestro amor Tu mirada se abrió, caparnaú, caparnaú, de par en par y me miró, caparnaú, caparnaú Como buscando solución, llorándome pediste una razón y te la di Tu vida es una ola, que viene y que se va, dejando una resaca en mi interior El agua de tu amor, mi vaso rebosó, y en un instante todo se secó No pretendí, atropera, atropera, desbaratarte el corazón Atropera, atropera, al confesarte que Ramón es ahora quien me ama Sentada frente al mar Sabana, sabana, algo normal Matú Llevamos horas ya Sentada, sentados frente al mar Dime un piche coco frío Me has querido brindar Debiste haber pensado Si quieren alquilar Un tol y una silla de extensión Llevamos a la cara, tus zapatos, por favor Hay que terminar Con esta cruel conversación Porque ya tengo insolación De estar hablando tantas necesidades frente al mar Frente al mar, frente al mar Mis ciudades frente al mar Frente al mar, frente al mar Mis ciudades frente al mar Papi, papi ¿Sí, mi cielo? ¿Me puedes decir algo? ¿Cómo no, hija? Algo No vale, en serio Dime, mi amor Papi, ¿qué es una buena mamá? Niña, ¿de dónde saca usted esas cosas? Josefina, por favor, es sobre las madres A ver, ¿dónde estábamos? Ajá Una buena mamá no se cambia por más nada Es eso que te envuelve, pero que no te absorbe Que te cubre de calor y te arropa con su aliento Una buena mamá nadie la puede olvidar ¡Gonzalo! ¡Déjala ridiculez! Te lo voy a explicar con una canción que compuse en mis años mozos ¡Gonzalo! Una buena mamá Una buena mamá No hay dinero que pueda comprarla Es cual polvo de estrellas La vida sin ella Sería muy triste y fatal ¿Fa qué, papi? Fatal, mi amor Ya va, déjame seguir Una buena mamá No es un hecho casual Es un algo de instinto en el fondo Más allá del amor Y evitando el dolor Con su aliento nos hace crecer Más Ah, una mamá Una verdadera mamá No se da todos los días Una buena mamá nos cuida de pequeños Y nos estimula de grandes Y nos da esa firmeza para hacerle frente A las vicisitudes de la vida Con la cabeza erguida Qué suerte la de aquellos que han crecido arrullados por una buena mamá Porque una mala mamá Nadie la puede aguantar Una buena mamá Una verdadera buena mamá Es besos y caricias Pero puede ser inflexible y enérgica Capaz de batirse a dentelladas Si es preciso Para llevar a cabo su cometido Y mi mamá es buena Niña Josefina, por favor ¿Y qué tal es la mamá de mi mamá? Bueno Gonzalo Bueno, chica, mira Ya me tienes hasta aquí Cuando en esta casa se hable de una mamá Tú te callas ¿Cómo? Yo nunca he sentido en esta casa La presencia de una buena mamá Pero, Gonzalo ¿Tú te has vuelto loco? Ya va Y el de la batería Que toque más bajito Que así no puedo pelear tranquilo Loco nada, chica Yo sé lo que digo Tú no sabes lo que es una buena mamá Bueno, mijo Si tú lo dices Mejor dicho Tú sí sabes lo que es una buena mamá El que no sabe soy yo Ay, ya está, chico Yo no voy a seguir discutiendo estupideces Venga pa' acá, mija Que le voy a dar su sopita Venga, no Ah, estupideces, ¿no? Sí, señor, estupideces Venga, mija Venga, se come la sopa ¿Tú sabes cómo es la cosa? Que la mitad de esa niña Es hija mía Y si no quiere sopa No come sopa Que no va a comer nada Que esta noche la estupidece No, a mí no me grites Oye No, yo quiero aprender Hola, gordo Permíteme preguntarle Yo me llamo Laura Pérez La simpática, mi madre Todos los valores creen ¿Qué es lo que creen? Que yo soy una cifurina Que me dicen franquitera Fasquique, chuchu Sáfrica y refistolera Gordo para Yo me pongo bien furiosa ¿Qué cosa, chuchu? Porque es muy desagradable Tienen razón Y enseguida les contesto ¿Qué les contesta? Cifurina será tu suegra La tuya mamá Parece que les doliera Les duela la muerda Que vaya para Caparo Pa' adorarme un carinero Toma tu tempero Con Roberto en el tomaro Y por eso no le paro Y que digan lo que quieran Yo me río de jaleiro Con dinero en la cartera Laura, no seas tan cifurina Es muy desagradable Calarse tus maneras Gordo Gordo, a mí eso no me importa Porque a palabras necias Oídos bretres Laura, no seas tan cifurina Es muy desagradable Calarse tus maneras Bueno, pero hay quien es mi para Aunque tú no lo colegas Dararararararara Cuando tomo vacaciones Hago un tour por California Tokio, Londres, Madrid, Roma Y termino en las Baleares Mientras los turistas chimbo Llegan solo a Tacumare Y algunos a San Francisco Pero de llave Yo he paseado por Europa Mi coronencia y Medio Oriente África y la Gran Bretaña Ese mundo va a los panas Y gran parte de Occidente África y el trasnudo No lo pelan Cuando dan sus ariditas Chupa, chupo, tabon aire Cura, sal y margarita Laura, no seas tan cifurina Es muy desagradable Calarse tus maneras ¿Tú eres Laura, la surfa de Caurimán? Sí Oye, yo soy Caramelo El novio de Dinora Ella me mandó a buscar Unos apuntes de pericultura ¿Tú eres Caramelito del windsurf? Me primo, no puede ser Toma los apuntes Pero me tienes que prometer Que me vas a llevar Para Playa Panda y windsurfear Bueno, gorda ¿Qué te parece este sábado? Muerte que no Porque estoy comprometida Con Roberto y Carolina Para ir a la city Que hay una noche funky-ponky Oye, qué posi Yo no me puedo empatar en esa Muerte que sí Pero la contraseña Es un brasilete de tela ¿Tú no tienes uno? No ¡Espantabuloso! Yo te voy a tejer uno De muerte lenta Que combine con tus bronceados Oye, vale Tú sí eres agradable Oye, ¿y Dinorita qué? Bueno, se bruchó con ella ¿Tú sabes cómo es? Muerte, muerecita Mira, ¿qué te pasó En el dedito, Laura? Ay, muerte Que el otro día Yo estaba conversando Y tomando un refresco Así tenía el dedito Tan estiradito Que me dolía Ah, ah, chuchu Ah, ah, chuchu Ah, ah, chuchu Ah, ah, chuchu Ah, cuchu Ah, 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 ah Gracias.